Con Clover en la barbería todo es más ágil. Así que tengo tiempo para pensar en mejorarla. La respuesta la tenía frente a mis ojos. O mejor dicho, frente a mi vidriera. Una barbería pet friendly. Wow. Los perros se parecen mucho a sus dueños. ¿O es al revés? Con Clover te haces tiempo para innovar. Porque tenés un resguardo online de tus cobros y no tenés que acumular los tickets de compra. Bosnet Traia Clover. La evolución de tu negocio. Inteligente. Integrador. El futuro. Hoy.